La Chaperona Pero se la pasa siempre como el coro coro La Chaperona otra vez Este es Cuero Pica Y si Morcillita Que pica y repica Allá Era una banda completa Yo te puedo asegurar Sin menospreciar Grupo Latino llegaba a un baile Y alborotaba todo el avispero Yo vi siendo muy jovencito A Grupo Latino con los negros De Grupo Latino que estaban Ya te digo Luis Alberto Suárez Arteguita Martialena, Lupita Rodolfo Morandi Llegar a un baile ellos cargando los equipos Porque tenían tantos bailes que a veces no les daba el tiempo Y ayudaban a los sutileros para poder llegar de un baile a otro Y cuando llegaban y subían a tocar Todo el mundo se ponía a bailar No quedaba nadie en las mesas Era impresionante Porque además de eso Tenían en ese momento un repertorio sumamente bailable A lo que aquellos tiempos requerían Trabajaban mucho la cumbia Hacían temas porros Temas géneros y ritmos Que hoy por hoy mucha gente desconoce Pero que estaban en aquel momento con muy buen suceso Donde quieras que me meto allí Tú me estás buscando Y por más que yo te explique Mi situación me estás cobrando Te dije que no tenía Porque no estoy trabajando Y tú sigues insistiendo Y por mi casa pasando El Grupo Latino fue una cosa extraordinaria Lo puedo asegurar que los primeros 10 años 65, 75 Número uno Sin ninguna duda Ahí con Camagüey Con Morinca Con Cienfuegos Todo al tope Siempre al tope Fueron unos años maravillosos Y una orquesta que realmente sonaba Y había que tocar en todos lados a pulmón O sea, de repente había lugares No había un microfenito solo Y había que todos los vientos Y los cantantes Todos Se unían los tres cantantes adelante Y cantaban, ¿te da cuenta? Era diferente En otro lado había más amplificación Mejor y todo Pero fue una época maravillosa El Grupo Latino es una orquesta señera De las tradicionales Surge de la excisión de Rubén Darelli Que fue uno de los pioneros De la música tropical ¡RIC! ¿De dónde sale el Grupo Latino? Sale de la orquesta de Rubén Darelli Todos tocamos con Rubén Darelli Pero se suscita un problema interno En la orquesta de Rubén Darelli Donde los músicos resuelven retirarse de la orquesta Entonces fui con los muchachos Formamos el Grupo Latino ¿Te da cuenta? Vino el pianista En vez de por Rubén Darelli El Chiche Álamo Terrible pianista Fenómeno Y gran persona Y ahí se forma el Grupo Latino Que era una orquesta cooperativa Y bueno, de ahí grabamos el primer disco Un éxito bárbaro Sublime Cuando se forma el Grupo Latino Se forma con músicos de la talla Por ejemplo, de Jorge Vínger Su creador De su hermano También de músicos como Cheche Álamo Vallejo Toda gente que tenía experiencia anterior Pero que además tenía una manera De interpretar y de tocar Que venía arraigada En lo que era La tradición más pura De la música tropical En nuestro país En esos años En todos esos años Del Grupo Latino Fueron durante mucho tiempo Líderes En la década de los 70 El Grupo Latino grababa Para el sello London Que era muy difícil aquí en Uruguay Que las orquestas tropicales Accedieran a la grabación Y estaba en uno de los sellos Más importantes en aquel momento Grababa temas y éxitos Por ejemplo, Macondo La versión de Macondo Realizaron temas En aquel momento Cuando no llegaba mucha música De la llamada salsa Al Uruguay Ellos hicieron todos los temas De Willy Colón Y Héctor Labó Y con gran suceso Y también luego Fueron incorporando figuras De la talla Por ejemplo De Luis Chato Arismendi Y Chato Arismendi Llega a Latino Por la deserción De algunas figuras Porque yo por ejemplo Tenía Lupita Luis Alberto Suárez Y Artiguita Tres fenómenos Pero resulta que después Se busca la manera De conseguir otro cantante Para ¿Cómo se dice? Cambiar un poco Otro tinte Otro sonido Otra voz Y bueno Me dice Mirá En Las Piedras En la zona de Banda América Hay un cantante Chato Arismendi Que es un fenómeno Vamos a un hotel Junto a la playa Y alquilemos Un cuartico Sobre el mar Abriremos Una botella De champaña Por nuestro amor Vamos a brindar Y me acuerdo Y me acuerdo que Llego Eran todos cuadros De Primera División Antes Te digo Las orquestas Tocaban de verdad Antes Vamos a dejarlo clarito Entonces llego yo Llego un grito Haciéndome El muñequito lindo Me dijeron Me dijeron Ven acá Sí ¿Qué pasó? Acá no se vengan a hacer el lío Mira que acá Somos todos Negros feos Miren que cuando se tuerza Ya le vamos a decir Esto es así Y eso ya te va enseñando cosas Aprender cómo caminar Quiero mandarlo todo Al vacío Quiero lanzar al fuego Tu cariño Ya estoy arrepentido De haberte querido tanto Ya estoy arrepentido De ti Y la verdad que Fue Una Como se dice Una explosión De De música Además un músico Que además tocaba el bajo Todo toca el bajo Canta Y después en el escenario Un tipo con mucho carisma Mucho carisma Mucho carisma Transmitía Viste Contagiaba Entonces Esas cosas No sé Se nace con eso Graba temas Como por ejemplo Luz cero al amanecer Sé que volverás Todos temas emblemáticos Todos temas que Llegan a ser Número uno En la interpretación De una orquesta Que sonaba de verdad Era una orquesta Que arriba del escenario Transmitía Mucha seguridad Para todos los que Iban a bailar No tenía de repente La vuelta del público La gente lo escuchaba Lo respetaba Tuve una época En que levantó muchísimo Fue cuando Contrató a A Luis Arizmendi El Chaturizmendi Que ahí la orquesta Como que Pegó un salto Cualitativo Pero este Después la gente Como que Me parecía Que no entendía La propuesta Que hacía El grupo Que tocaba El saxo Era el que definía Un poco La parte La parte musical Del color Del sonido Porque tenía Dos trompetas Una primera trompeta Una segunda trompeta Pero el saxo Era una combinación extraña Localmente No existía prácticamente Ese tipo de color Como sonora Porque la gente Estaba más acostumbrada A tres trompetas O trombón y trompeta Que por la forma De composición Quizás auditivamente Era más El saxo Capaz que uno Lo relaciona más Con el merengue Con otro tipo Con el mambo Pero plena Huaracha Era distinto Era una orquesta Distinta Quiero mandarlo todo Tenía su público Era un público Muy fiel Nosotros Tocábamos en Montevideo Y de repente Íbamos a Maldonado A tocar Y sabés que entrábamos Al baile Y nos encontrábamos Con la misma gente Con personas Que se tomaban Un interdepartamental Y te aparecía En el baile Al rato Vos no podías creer Te voy a sanción de mí Te vas a sentir Mujer Con la nueva sentencia Del ruido Ahora La caminadora El ruido Hasta llegar A la década De los noventa Donde Pasaron por un montón De fenómenos musicales Y llegaron A un límite En el cual El grupo latino Tuvo que dejar De hacer música Porque ya no encajaba En lo que era El estilo Y el funcionamiento De la música tropical En Uruguay La métrica Del grupo latino Era muy bailable En aquellos tiempos Luego Luego se fue Decantando Porque fueron Variando los gustos Fueron variando Las cosas Y lamentablemente Jorge Winger Y su estilo Al cual se mantuvo Aferrado hasta Último momento No tenían cabida Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena señor Eso sí que es cosa buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video.